...su equipo este domingo en la final del torneo Inca. Tres de la tarde con treinta y nueve minutos. Más o menos hace dieciséis minutos, hace dieciocho años, a esta hora, digamos a las tres y veintitrés de la tarde, se escuchó una primera explosión en la residencia del embajador japonés. Tres y veintitrés, la detonación que destruyó el salón en el que emerretistas que tuvieron a setenta y dos personas como rehenes jugaban un partido de fulbito. Veintidós de abril del año mil novecientos noventa y siete. Han pasado dieciocho años, como les estaba mencionando, y nuestros héroes, los que participaron en este operativo, en una lucha creo que nuestro país ha llevado por mucho tiempo contra el terrorismo. Esta fue una lucha más, pero que no obtienen... Lamentablemente, en el fuero militar, ellos fueron absueltos. Pero en la Corte Interamericana de Justicia, primero la Comisión y luego la Corte, en estos días se debería de pronunciar... Hay una denuncia por una supuesta ejecución extrajudicial con el emerretista Tito. Y esto comienza cuando uno de los japoneses que se encontraba en el lugar señaló que lo había visto con vida. Nos acompañan dos de los héroes del ejército. Esta fue una operación conjunta con la marina. De izquierda a derecha, los generales en retiro. De izquierda a derecha, Luis Alatrista. Y José Williams. Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias. Y antes de comenzar, yo quiero solamente contarles que al ingresar ellos aquí a 7.3 Noticias, en la sala de reacción, fueron aplaudidos. Yo que lo escuché y lo percibí muy rápidamente porque ustedes venían caminando, me emocioné. Yo me imagino que esos gestos también, dentro de toda la adversidad general alatrista, conmueven, ¿no? Sí, en realidad motivan y aún nos hace recordar que muy positivamente ese respaldo que hemos tenido a lo largo de todo este proceso judicial de la población. La población ha estado con nosotros permanentemente. Definitivamente, porque hemos sufrido el terrorismo, ¿no? Así es, y lo sienten y han transmitido felizmente a sus hijos lo que ha pasado. Lógicamente que ha habido en el camino algunas distorsiones de ciertas comisiones o NGs que han tratado de distorsionar la historia reciente. Han parado siempre en la defensa de esa injusticia de los derechos humanos de sujetos que tanto daño le hacen a una nación y a una sociedad, ¿no? Porque esto pasa con terroristas y pasa con delincuentes también, ¿no? Que ponen en vilo muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Ese es un buen problema, que hay que superar estas ONGs. En realidad parece que su labor fuera esa. La de, primero, distorsionar la historia y defender a los terroristas o a los delincuentes. Es decir, cuando hay que reconocer cuando se actúa mal, ¿no? O sea, que esta persona ha actuado mal y debe de pagar con el peso de la ley, ¿no? En fin, pero este es otro asunto porque este fue un enfrentamiento. Este, general Williams. Y este de los pocos temas, me parece, más o menos, volviendo atrás y, en fin, las críticas en su momento es el gobierno de Fujimori. Este es uno de los pocos temas que unen políticamente al país, ¿no? En efecto. Creo que todo tema de esta naturaleza, todo tema que en el que de por medio está la seguridad nacional, está el bien de todos de manera general, va a unirnos, ¿no? Y este tema nos ha, esta operación nos ha unido a través del tiempo. Desde cuando se da el asalto de los terroristas, todos, todos en la sociedad nacional se congregan sobre el mismo fin, ¿no? Terminar con el problema, liberar a los rehenes, este, y hacer que el terrorismo no sea más un problema nuestro. Este caso y todos aquellos donde la seguridad de todos está de por medio, siempre va a unirnos y eso es muy valioso. Nosotros sentimos ese apoyo que hay en la población, en los medios, en las organizaciones, en los gobernantes. Bueno, y el Estado, me parece, ¿no? El Estado de manera general. Hoy vemos al presidente Humala dándoles todo su respaldo, ¿no? Y él se enfrentó, y por eso yo quería señalar ese tema político, ¿no? Porque él se enfrentó también a una manera del gobierno de Fujimori, pero es parte del ejército peruano. Y no tiene esa mezquindad, todo lo contrario, está defendiendo a quienes nos representan, ¿no? Eso creo que hay que, es un mensaje que tenemos que dar hacia la corte, que finalmente debe decidir en los próximos días, ¿no? Claro, estas manifestaciones que hacen diferentes personas, ¿no? Y que son expresadas en los medios de comunicación, pues es un mensaje clarísimo para la corte y para la región y para la nación de que están todos de acuerdo con el resultado de la operación y se sienten muy bien con quienes tuvieron la oportunidad de conducirla. Bueno, general Alatrista, justo estaba leyendo, por eso quería apoyarme, ¿no? En las declaraciones del coronel Johnny Cabrera, quien ha dicho, no entendemos por qué pasamos de héroes a villanos. ¿Usted también ha sentido eso en algún momento? Me contaba detrás de cámaras que esto es como una sensación de que nunca acaba, ¿no? Ya tienen 10 años desde que lo adopta la Comisión Interamericana de Hechos Humanos. ¿También ha sentido eso en algún momento? ¿Es una carga que usted considera que lleva? Lo sentí en carne propia. Es cierto que pasamos con un comité de héroes a villanos. ¿Qué ocurrió a inicio del 2001? Comenzó esta persecución judicial inaudita. Una carta de un rehén augura que decía que escuchó y vio tal cosa. Y le dieron crédito, sin ver quién era augura. Era uno de los partidos que consideraba que el gobierno debería ceder al chantaje de los terroristas para su liberación, el pago de los 6 millones de dólares que pedía el gobierno, el cambio del modelo económico, etc. Me parece que se hizo muy cercano, si me permite, se hizo muy cercano también a ellos, ¿no? Por supuesto, los mismos rehenes conocían que todos ellos tomaban su cafecito con serpa y los mandos terroristas. Entonces, nadie lo investigó. Bueno, justamente a inicio del 2000, o de 2001, vino esta persecución judicial. Acogieron esta carta, le dio un trámite y nos llamaron a los comandos, a unos juzgados anticorrupción, a prestar nuestra manifestación como si fuéramos unos corruptos. Más adelante vino la orden de detención a los mandos de la operación. ¿Quién habla? Me habían pasado retiro. Entonces, tuvo un momento que tuve que estar en la clandestina porque había una orden de captura. Ya no tenía el respaldo de estar en la institución y tuve que estar un buen tiempo en la clandestina. Entonces, viví, sentí en carne propia ese maltrato a la operación y a los mandos de la misma, con el claro objeto de manor a la operación. De prestigiarlo, ¿no? De prestigiarlo, ¿no? Que ya a prode, le aumente un atepo, un pro-derecho sumando de los terroristas, se dedicó a eso. ¿Por qué no hizo este tipo de manifestaciones, por ejemplo, cuando estuvieron los rehenes cautivos? De pedirle a los terroristas que dejen su... la intención que tenían ahí de liberar a los presos y los torturaban a estos rehenes. De poner las armas, ¿no? Porque estaban en riesgo. Es más, y no le hemos señalado, disculpe, pero tres personas murieron, ¿no? Digamos, el vocal Justi y dos comandos, ¿no? Y dos comandos, así es. Entonces, ellos, digamos, con el hecho de estar con armas, generaron pues esta violencia, ¿no? Y no pensaron en estos... en el rehén y en estos comandos, ¿no? Así es, la verdad, víctimas fueron los primeros los rehenes. Los torturaban, los vejaron, etc. Y el resultado de la operación, como es el doctor Justi, este... Pallecen dos comandos, que también vienen a ser tendicados, pero... Sí. Estas comisiones o asesiones por los derechos humanos no hicieron absolutamente nada. Pero sí reclaman, por los pobrecitos, las víctimas, dice, los terroristas, que el pobrecito... Así es. Este tipo... Vamos a ver aún, ¿qué le parece? Tenemos una fotografía. Vamos a ver uno de los terroristas que estaba, que tenía como rehénes a 72 personas en la residencia. Ahí está. Para que se den cuenta de la amenaza que suponía, ¿no? Para la vida de estas personas. Entonces, no se puede, General Williams, defender esta causa que no tiene, además, ningún sentido. Cuando se da un enfrentamiento que es como una guerra, digamos, ¿no? Claro. Bueno, detrás de todo esto está, pues, la imagen de un país, la imagen de unas fuerzas armadas, ¿no? De una nación de manera general, ¿no? Y todo esto puede llevarnos a que la opinión pública internacional se lleve, ¿no? Una idea de cuán firme puede ser el Estado peruano con el terrorismo. O sea, no se puede dejar de ser firme contra el terrorismo. Y en ese sentido es que el Estado decidió, con todo el derecho que le corresponde, conforme al derecho internacional humanitario, hacer el uso de la fuerza una vez agotada la vía civil. La vía, ¿no? La vía de la salida pacífica. El diálogo que hubo. El diálogo, así es. Exactamente fueron 126 días. Así es. Una vez que se agotó todo esto, se presentaron indicativos que podían mostrarnos que la crisis podía precipitarse, en el sentido de que los terroristas no dejaron que entraran los médicos a visitar a los pacientes que estaban más delicados, se impidió el ingreso de la medicina, decidieron no conversar más, tuvieron un problema con el embajador Gumusio de Bolivia, le hicieron un juicio al ex canciller Tudela, entonces todas esas condiciones hicieron que el Estado tomara la decisión de hacer la operación de rescate. Y es interesante precisar también que además de los dos comandos muertos y del doctor Justi, que también lamentablemente muere en el rescate, es que tenemos 25 hombres heridos, 25 comandos heridos, uno de ellos pierde la pierna, otro queda con el brazo inutilizado, y muchos comprometidos de la vista y el oído. Y además hay 10 rehenes heridos, lo cual expresa pues que dentro hubo un combate y no hubo nada de lo que al principio se supuso. Bueno, hay heridas psicológicas también, General Atrista. ¿Cómo recuerdan ese día? ¿Lo tienen presente siempre? Le pregunto porque yo como civil no he tenido ningún tipo de esas experiencias, y este operativo fue difícil, ¿no? Además porque se prepararon muchos días. ¿Les vienen los recuerdos? Sí, justamente en esta fecha viene a la mente muchos recuerdos, y digo con sentimientos encontrados. Si me remonto a hace 18 años atrás, nosotros éramos conscientes del éxito de la operación, pero estábamos también profundamente apenados por la muerte de dos comandos, ¿no? Así es. Y del doctor Justi. No celebramos prácticamente. No es completa, digamos, a veces la victoria, ¿no? Así es. El dolor a veces se sobrepone a la alegría, y en este caso fue así. El deber cumplido, pero los dos comandos fallecidos. Que simularon una acción verdaderamente heroica, tanto Valer como Jiménez. Hay anécdotas particulares con ellos que, bueno, es largo de contar. Valer tuvo la premonición de que iba a morir. Escribió una carta, lo que mientras no sabíamos, hasta el mismo día después de la operación que nos enteramos de la carta que había escrito. Y él enfrentó a la muerte, entonces rescato el valor de Valer. No dudó en enfrentar, y una de las partes muy importantes de la carta dice, hermano comando, sé que esta operación será un éxito, por algo no nos hemos entrenado, y sacrificado en su tiempo para que esto salga bien, y estos terroristas que tanto daño han hecho en esa patria. Y dice, cuando lean la presente línea, yo estaré muerto producto de la operación. Y tuvo esa premonición. Y enfrentó a la muerte. De igual manera, el comando Jiménez, ¿no? Antes de dejar el teléfono, después la cuenta regresiva, dice que todo sea por la patria, y minutos después se encuentra la muerte. Y en forma general, toda la fuerza de intervención tuvo una entrega completa, para el cumplimiento de una misión muy noble, que era rescatar con vida a los rehenes, arriesgando la propia. ¿Cómo son las cosas, no? Realmente, cómo uno puede sentir, ¿no? Lo que va a ocurrir. General Williams, imagino que usted también tiene una serie de recuerdos. Sí, sí, esta fecha para todos nosotros es importante porque significó, además de un éxito militar reconocido, significó también dejar fuera de la esfera del riesgo al MRTA, que vía esta incursión podían definitivamente potenciarse, ¿no? Por todo lo que pidieron, ¿no? Lo acaba de decir Lucho. Querían que cambie la política económica del país, que ellos queden libres en la selva central, más de 400 presos en cárceles peruanas, bolivianas y uruguayas se retiren y 6 millones como una compensación, ¿no? De un derecho a guerra. Imagínese qué hubiera sido del MRTA, ¿no? Con todo eso, hasta dónde hubiera podido crecer. Y qué hubiera sido del sendero luminoso, que era mucho más fuerte. Entonces, la operación, para nosotros, es un recuerdo en el sentido de que la tarea principal fue rescatar a los rehenes, ¿no? De devolverlos a la vida, devolverlos a la felicidad, a su familia, pero también está ahí por medio la nación completa. Así es. No retroceder, no volver atrás. Y por eso esta conversación es importante en general, sobre todo para los jóvenes que nos están viendo, ¿no? Que han encontrado un país distinto. Exactamente. Que no han padecido al terrorismo, ¿no? Y que a veces recogen información que no es exacta y hay que contextualizar realmente cómo estaban las cosas. En un país que ciertamente estaba pacificado, ¿no? En ese momento, hasta que el MRTA, que fue como, digamos, el último manotazo, el manotazo abogado, como se dice, para la agrupación, que ahí, pues, quedó. Bueno, entonces, por eso es bueno escucharlos a ustedes. Yo les agradezco, en realidad. Voy adelantando mi agradecimiento que hayan venido. Así que, síganos contando, por favor, todos los preparativos que se hicieron y, lógicamente, la operación en sí, ¿no? A las 3 y 23. Yo imagino también que ustedes, ustedes no sabían en qué momento iban a hacer. Sabían más o menos que a esa hora jugaban fulbito y que estaban en un salón y que ese golpe era el más importante. El primer golpe dicen que es el más importante siempre, ¿no? Sí, nosotros comenzamos, tuvimos el privilegio y el honor de recomendar la operación. Lucho Latrista fue el segundo comandante, me tocó a mí ser el comandante de la Fuerza de Intervención. Y desde el principio siempre conversamos mucho y trabajamos bastante con los jefes de elementos, jefes de grupos, jefes de equipos. Este es un trabajo de todos. Por eso es que es valioso, ¿no? Todo lo que hicieron todos esos hombres. Todo lo importante que hicieron y que comprendieron, como le dije antes, que no solamente era rehenes, sino todo lo demás. Claro. O sea, y eso no era solamente el entrenamiento físico y técnico y táctico, sino era también entender. Entender que detrás de la misión había toda una tarea, ¿no? Que de alguna forma nosotros podíamos hacer algo para que la nación no vuelva, no retroceda nada. Así es. En ese sentido es que esa comprensión hizo que muchos hombres supieran que podían morir en el intento, que tuvieran que ingresar, por ejemplo, a un ambiente donde se supone que se ingresa cuando se ha combatido, no quedan terroristas, y luego se pasa a otro. Habían hombres que tenían que pasar al segundo ambiente sin hacer el trabajo de combate en el primero. Ellos sabían que les podían disparar, pero su tarea era llegar al segundo. Fuertemente armados, no veíamos la otra idea. Y la tarea era llegar al segundo ambiente que le digo porque, por ejemplo, así impedían que los terroristas suban al segundo piso y eliminen gente. O sea, todo eso lo entendieron. Por eso es que yo, nosotros, ¿no? Como antes de la operación, pensamos que siempre el reconocimiento a todos esos hombres que combatieron es muy valioso. Pero cada uno tiene su rol, ¿no? Todos tienen su rol y todos hicieron una tarea muy valiosa. O sea, y ellos representan a las Fuerzas Armadas. Así es. Porque nos tocó hacer la tarea, pero es la Fuerza Armada quien está al frente y a cargo de todos. Es verdad, yo creo que el Estado, en ese sentido, ha sido consecuente, ¿no?, con ello. Y en ese sentido, General Atrista, entendiendo un poco de qué se trata eso, además porque ustedes estaban concientizados de la labor, la responsabilidad que tenían, y es cierto, cada uno tiene su rol y no puede fallar, ¿no? Todo está al milímetro. En ese sentido, para que puedan, aquellos que piensan o hablan de estas ejecuciones extrajudiciales, le pregunto desde su experiencia. Es decir, si uno se encuentra a un MRTista, no hablemos de ti, hablemos en general. Uno cómo tiene que actuar, porque tú no sabes de dónde puede venir la bala o por dónde puede venir la bala. No sabes ni siquiera dónde hay otro terrorista, ¿no? O si este mismo, aparentemente rendido, realmente está rendido. Sí, la operación fue un tratamiento muy detallado. Era una operación, le llamo, quirúrgica de alto riesgo. Consideramos la situación de que sí ha producido un incendio, por lo tanto, humareda, abonado a los gases tóxicos de la alfombra que tenía la residencia. Toda la residencia estaba alfombrada, los muebles, las cortinas. Justamente fuimos detallistas hasta saber qué tipo de arma íbamos a emplear. Entramos con arma con silenciador para diferenciarnos justamente los disparos de los terroristas. Entonces, entre esa humareda, esos gases tóxicos, disparos que se produjeron a un lado, ahí estaba el terrorista. Había circunstancia que no se miraba ni a medio metro de distancia. Era una humareda interna. Entonces, ¿cómo ubicar al terrorista y no equivocarse con un rehén? Felizmente, los rehénes colaboraron bastante con ese cuerpo a tierra y no se movía mientras nosotros le dijéramos salga. ¿Ha habido una comunicación de afuera también y hubo una coordinación adentro, no? Hubo una coordinación previa con un rehén. Que no siempre es exacta, no se puede hacer detalle, obviamente, pues se mandaban mensajes, en fin, ¿no? Claro, si bien es cierto que el planamiento era detallado, pues nadie va con un libro bajo el brazo para que se va a cumplir la ley. Hay imprevistos, ¿no? Hay imprevistos, y había que saber desarrollar esos imprevistos. Siempre había la alternativa A y la alternativa B. Si la explosión fallaba acá, la coloco en este lado. Entonces, teníamos ese tipo de alternativas donde el comando tenía también la flexibilidad de saber reaccionar ante un imprevisto. Pero esta explosión y esta humarea, digamos, aturde también a los terroristas, ¿no? Bueno, para comenzar, las tres explosiones subterráneas que fueron simultáneas y eran el ya para incursionar, se tomó ocho direcciones de aproximación a través de ocho grupos, cuatro en la primera planta y cuatro en la segunda. Eso ya era una manera de neutralizar a los terroristas. Vienen por la puerta, por la pared, por las ventanas, entonces hay un bloqueo inicial de los terroristas. Claro. Más las explosiones y la acción inmediata permitió que los comandos actuaran de un inicio con eficacia. Nadie se explica que dentro de esa humarea de disparos hayan salido vivos 71 rehenes. Así es. Bueno, lamentamos la muerte del doctor Yusti, ¿no? Y hablando del doctor Yusti, como acá acostumbran estas ONG que nos persiguen, se presume que eliminaron al terrorista Tito. Yo presumo muy de ver que este terrorista Tito eliminó al doctor Yusti. Entonces están protegiendo al asesino, el doctor Yusti, lo ponen como una víctima de... Entonces se afan que ellos tienen en permiso porque primero piensan en su bolsillo y yo le llamo... De repente es un poco fuerte el término, le digo, los mercenarios de derechos humanos porque lucran con eso. Le sacan el Estado de dinero y hacen su negocio. Bueno, y se entiende entonces que en ese contexto uno no sabe lo que puede pasar, ¿no? Y ustedes tienen un objetivo claro que era sacar a los rehenes con vida. Ese era el objetivo. Ese era nuestra misión. En ese contexto podía pasar cualquier cosa. Como lógicamente pudieron haber muerto todos ustedes, ¿no? Pero ese es el concepto. Ese es el concepto de una operación de rescate de rehenes dentro de un inmueble. Ese es un concepto de guerra. Es un concepto de guerra y es un concepto internacional. Esta teoría y esta práctica en este tipo de operaciones pues las hacen los ingleses, las alemanes, norteamericanos, israelitas. Todo ese es el concepto. El concepto es de que cada uno de los hombres va y debe dirigirse hacia la habitación que tiene como responsabilidad donde están los rehenes a los que debe liberar. En la ruta, en el camino es que él combate. O sea, no es que uno entra y comienza a buscar a terroristas y a matar terroristas y luego va donde los rehenes. No, va donde los rehenes y en el camino encuentra a terroristas, combate con ellos mediante una técnica de tiro instintivo y una serie de informaciones que se reciben y luego libera a los rehenes. Bueno, nos ha ganado largamente el tiempo y en fin, uno se puede quedar conversando con ustedes por horas porque tienen muchas experiencias. Creo que nos pueden contar y sobre todo reitero para los jóvenes. Hoy en día, incluso en una oportunidad los vamos a invitar nuevamente para que nos den su apreciación sobre aquellos que están en el Movadez y defienden ese pensamiento. Y ustedes como combatientes y defensores del país, yo creo que sería una voz que es muy importante para ellos. Yo les agradezco, los felicito nuevamente y les agradezco no solamente por haber venido, sino por esa operación Chavín de Huántar y todos mis deseos de que el fallo de la corte sea, digamos, lo que estamos esperando. Muchas gracias, generales. Muchas gracias por la invitación. General, en retiro, Luis Alatrista, general, también José Huynas, miembro del ejército peruano, comandos, que participaron en la operación Chavín de Huántar. Hoy, hace 18 años que permitieron el rescate de 72 rehenes, lamentablemente falleció uno el vocal Justi. Yo me despido, gracias por estar ahí. La información no se detiene aquí en 7.3 Noticias. Ya viene Rocío Alérez.